Hola chicas, pues hoy les tengo una muy buena noticia porque una compañía me acaba de enviar un paquetito y se lo pienso regalar a alguna de ustedes. Creo que es una caja de maquillaje, así es que vamos a abrirla para ver cómo se ve. Y ahorita les explico qué tienen que hacer para que se lo ganen. Generalmente yo todas las cosas que me envían compañías las regalo por medio de una organización que tengo que se llama Mexico Foundation, guardo todos los maquillajes o las cositas que me dan y al final del año cuando voy de vacaciones a México se las regalo a gente que de verdad lo necesita. Pero ahorita pues como ven, soy un poquito embarazada y pues no he tenido tiempo de viajar mucho, pero una de ustedes suertuda se la va a ganar. A ver. Es una como una tiquera o lo pueden usar para guardar todo su maquillaje o si se dedican a maquillar a otra gente. Está súper padre. De hecho esto se me antoja, pero la verdad que ya es como, sería un pecado quedarme con más cajitas sabiendo que yo ya tengo todo lo que necesito para trabajar, pero bueno. De hecho está muy padre la cajita porque si se dan cuenta tiene aquí como el plastiquito abajo. Alguna de mis cajitas es pura tela o es como foam y a veces con los maquillajes o las sombras sueltas se van manchando. Entonces está muy padre que tiene el plastiquito para que se pueda iniciar. Y pues el tamaño tal vez para una maquillista súper profesional pues no va a ser suficiente, pero para alguien que va empezando o simplemente para guardar tus propias cositas pues está muy padre. Bueno, aquí está es la cajita de Sunmix y pues una de ustedes se lo va a ganar. Para ganarte esta estucha de maquillaje solo asegúrate que hagas estos tres simples pasos. Número uno, sígueme en mi cuenta de Instagram o si ley. Número dos, tenemos que ser agradecidos porque nos mandan cositas. Y por favor sigan a la cuenta de Facebook de Sunmix y denle un like a su página. Y número tres, comenten abajo de este videíto con el hashtag quiero maquillaje para asegurarme y saber quiénes participaron. Así es que les deseo mucha suerte. Una de ustedes va a ser la ganadora. Espero que de verdad lo necesiten. Les mando un beso y este domingo les comparto quién es la ganadora por medio de un Facebook Live. Si es que no se me adelanta el bebé. Así es que nos vemos y mucha suerte a todas.